Hola, soy Branda Pérez, nutrióloga y consejera bíblica y en este espacio vamos a estar hablando acerca de la conexión que existe entre el alimento físico y el alimento espiritual para llevar gloria a Dios a todo lo que hagamos. Hoy quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿A Dios le importa lo que como? ¿Tú qué piensas? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 10.31 nos dice Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto me lleva a reflexionar. ¿Podemos comer de una manera que no dé gloria a Dios? ¿Tú qué piensas? La respuesta es sí. Y es tan fácil como algunos ejemplos que te voy a dar a continuación. Hay personas que se refugian en el alimento y se sienten tristes, se sienten preocupadas y lo primero que hacen es correr a buscar el alimento, sea chatarra, sean galletas, papas, lo que sea, para encontrar consuelo en ese alimento. De esa manera no estamos llevando la gloria a Dios. El caso contrario, personas que se cuidan demasiado, que cuidan su alimentación de una manera excesiva con el fin de que las personas puedan admirar su cuerpo. No le están dando la gloria a Dios, sino que se están dando la gloria a ellos mismos. De esta manera tampoco están glorificando a Dios. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo lo dirigiría, de la abundancia del corazón come la boca. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva o te lleva a comer lo que estás comiendo? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? Nos vemos en los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!